En otro ámbito de la información, les comentamos que hoy se celebra el Día Internacional para la Reducción de Desastres. José Luis Andrade se encuentra en el Instituto de la Cruz Roja y nos amplía la información. Adelante José Luis, te tenemos de pantalla. Buenos días. Hola Marcela, buenos días. En efecto, hoy el mundo conmemora este día tan importante. ¿Cuál es el objetivo? Que las ciudades hagan una reflexión. En el sentido de tener edificaciones más seguras y también de contar con personas que puedan responder efectivamente, eficientemente ante cualquier tipo de siniestro, sea este provocado por la naturaleza o por el hombre. Aquí estamos en este instituto que fue creado en el año 2004. Aquí ahora mismo están estudiando 1.060 personas que se capacitan en dos tecnologías. Emergencias médicas son los paramédicos. Podemos observar ahora mismo ejercicios de RSP. Es parte del entrenamiento que ellos están recibiendo permanentemente en este instituto que tiene el aval de las instituciones que avalan a las universidades. También otra de las tecnologías es la gestión de riesgos. Y para conocer un poquito respecto de los ámbitos que son tan importantes para las ciudades, para la gente, para la vida misma, estamos ya con el director del Instituto, el ingeniero Javier Sotomayor. Ingeniero, buenos días. Cuéntenos cuál es la trascendencia, la importancia que tiene el tener un día al año para reflexionar en torno de la reducción de los desastres. Buenos días a la teleaudiencia de Gama TV y un saludo a ustedes también. Muchas gracias por hacer de estas actividades una extensión hacia la comunidad sobre la necesidad de capacitación. La Cruz Roja Ecuatoriana, a través de su ala académica, que es el Instituto Superior Tecnológico, trata de apostarle sobre todo a la prevención, a la prevención de los desastres a todo ámbito, en el ámbito comunitario, en el ámbito de la ciudad, en el ámbito institucional y en el ámbito familiar. Creo que, creemos que la autoprotección viene desde la casa, desde las instituciones para poder hablar de ciudades seguras. Lastimosamente, ningún gobierno, ningún municipio puede hacer el trabajo que debemos comenzar desde la comunidad. Es por ello que la Cruz Roja Ecuatoriana formó su Instituto Superior, que forma parte del Sistema de Educación Superior del país, y que estamos ya al momento siete años trabajando, tratando de profesionalizar la atención de emergencias, ya no con gente empírica, sino más bien con profesionales, tanto en los servicios de ambulancias de todas las instituciones, como en los servicios de análisis del riesgo y del desastre a nivel institucional y comunitario. A nivel nacional, ¿contamos con el número de personas especializadas que se necesitan para atender, de acuerdo a la población, en este caso, en caso de siniestros? Negativo, lastimosamente son... Lastimosamente son... Tenemos un poco número de graduados, tenemos solo 102 graduados. Quito al momento necesita más de 2.500 paramédicos o tecnólogos en gestión de emergencias médicas, para poder poblar las ambulancias con equipos, con personal realmente profesional. Esperamos, con la ayuda de la CNSID, ahora ampliar nuestra cobertura a nivel nacional. Queremos, como Cruz Roja, hemos hecho un análisis, necesitamos poner en algunas provincias el desarrollo de estas actividades para poder profesionalizar y poder tener toda la atención con gente profesional. Cuéntenos ahora, don Javier, los municipios, las entidades que están a cargo de fiscalizar las construcciones, ¿están haciendo un trabajo eficiente? ¿Usted nota que se asegura acá a las autoridades locales que las viviendas, los edificios y oficinas tengan la resistencia estructural suficiente en caso de terremoto, en caso de maremoto, en la costa? Bueno, sí, tenemos el respaldo del municipio, hablando de Quito, por ejemplo, estamos... el municipio se ha encargado de formar su departamento de gestión del riesgo. ¿Y los otros municipios cómo están preparados? Bueno, hay municipios también que apoyan, pero hay municipios que no, lastimosamente, como en cualquier país, tenemos municipios que están preocupados en que esta atención sea profesional, pero, lógicamente, hay municipios que no apoyan el trabajo para poder hacer análisis de infraestructura y poder sacar normas, sobre todo, para la legalidad, ¿no? Muy amable. Ese es el reporte que les ofrecemos a esta hora. Hemos estado observando durante estos minutos los ejercicios que efectúan los estudiantes de este instituto. Son personas que se están formando. Hemos escuchado ya la importancia que tiene contar con personas profesionales que estén especialmente formadas y capacitadas para atender a la ciudadanía en caso de emergencias. Ese es el reporte que les ofrecemos. Ahora vamos con un corte comercial y luego volvemos con más información en Gama Noticias. Buenos días.